¿Qué música te han puesto para entrar? Bueno, tal vez, ¿esta música? ¿Te has puesto esta música tú para entrar? Sí, es la de Pressing Car. Pabellita arriba. ¿Qué me dijiste? No, no, yo te dije... ¿Qué te dije? Que entrara con energía, que entrara fuerte. Me voy a poner junco. Bueno, en fin, lleva dos días. Entra con actitud, a mí me ha gustado. ¿Te ha gustado? Sí, claro. Y me he venido con el jasé de los juicios, encima. Claro, en manetiro, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Bueno, vamos a ver el sonido del dolor. El sonido del dolor. A ver cómo suena el dolor, que bueno, Mar ya lo sabe. Sí, bueno, ya, ya. Pero lo vamos a hacer en espectáculo, lo vamos a ver todos. Sí, a ver, el dolor al final es un sistema, un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo, ¿vale? O sea, si te dan un golpe, por ejemplo, en la rodilla y no te avisara el dolor, el dolor no avisara la cabeza, o sea, como te digo, quemándote. Quemándote, si tienes una hoguera detrás y no te quemas, no sientes ese dolor, al final te quemaría. Es un mecanismo de defensa que te alerta de que te tienes que quitar de ese sitio. Es información, nada más. Claro, es como información. Que entre Carlos, que entre mi compañero Carlos, que lo vamos a probar con él. Carlos va a ser... Cuando siente dolor, Carlos va a sufrir dolor hoy. Pobre Carlos. Carlos, el dolor es información. Tú recuerdas esto y ya está. Entonces, cuando siente dolor, también la frecuencia cardíaca y respiratoria se acelera y hace que sale mucho aire. Por eso vamos a poner a Carlos una armónica en la boca, ¿vale? La armónica es para comprobar si al sentir dolor le sale aire. Y le vamos a elegir entre... Bueno, tenemos un palo. Ya que me diga él, tenemos un palo. Una sartén, una uña de hierro y Almeida, que está ahí. Yo elegiría el palo, Almeida. Carlos, tú eliges. Yo casi que diría el palo. El palo. Almeida, ¿no? El palo. No, vamos, el palo está bien. Te vas a poner unas gafas también, ¿no? Para no tener información visual. De manera que el dolor va a llegar... Que no se lo espere. Directamente al cerebro. Y vamos a escuchar... Vamos a escuchar el sonido del dolor en directo. ¿Estás bien, Carlos? Vale, te voy a hacer una cuenta atrás, ¿vale? Te lo has dado de verdad. Sí, sí. ¡Tres! La segunda duele, ¿no? Te lo haría de mal. La voy a subir. No, dice... Esto... Ya está, ya está. A ver, Alves, como experimento, partirle las pirillas a un compañero... Claro, de verdad, ¿no? Sí, sí. A ver, hombre, que sí, a ver, Alves. No, no, que llevas... Date, date, date. No, no, que llevas... Pues claro, esto, ensayar el dolor... Claro, el pobrecito va con maratones. Y lleva... No hemos tenido que ensayar, porque al final es un experimento difícil y no hemos tenido que ensayar muchas veces. Es el sacrificio de la ciencia. Ahí está, no sé si se ve bien. El amarillo de los moradores. Se ve bonito, así, el dolor de la ciencia. Pero bueno. Oye, todo se va por la ciencia. Carlos, un aplauso para él. Vamos.